Hola doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora Cazar, muy buenas noches, bienvenida. Pregunta luego luego para una respuesta breve y corta. ¿El sueño americano que persiguen los haitianos es la pesadilla mexicana? ¿Cómo la ves? Pues mira, lo primero que te tendría que decir, que sí, era imposible prever el flujo migratorio de los haitianos y el desbordamiento en ambas fronteras, pero dicho esto, que pues la pobreza es tal que no tiene sentido hablar de nada más salvo de la protección de ese derecho fundamental de los haitianos o de cualquier ser humano que es a no ser castigado por tener, y mucho menos maltratado, por tener hambre y buscar cómo aliviar el hambre, ¿sí? La respuesta, pues por más compleja que sea la situación, Pepe, y no quisiera estar en los zapatos del gobierno de López Obrador, es inadmisible el trato que se les está dando por parte de Estados Unidos y por parte de México a los haitianos. Y que Blinken le haya explicado, el secretario de Estado, a Ebrard, que pues hubo una mala información para los que controlan o para los que manejan a los haitianos o los que los organizan, pues no es suficiente, Pepe, para justificar este maltrato. Creo que aún considerando que los programas de empleo o Sembrando Vida funcionasen, que no funcionan, ya está aprobado en el caso de México, se está hablando de largo plazo y el hambre no es de largo plazo, Pepe. El hambre es de hoy, estamos en presencia de una crisis humanitaria y pues en vez de estar hablando en la cumbre latinoamericana de cosas como la agencia espacial, bien podrían haber tocado el tema migratorio que, por cierto, ni siquiera mereció una palabra de los mandatarios. Habría formas de hacer que cada país recibiera una cuota de haitianos, qué sé yo. Pero lo primero, defender los derechos a no ser maltratados de estas personas que están aquí, pues no por su gusto, ¿no? Entonces, México, desde tu punto de vista, no está tomando en serio la dimensión de esta crisis migratoria que es ya humanitaria. Pues, este, la está tomando medidas que me parece que no funcionan. Se la está tomando en serio, sí, pues se le están desbordando las fronteras y tiene un vecino del norte que le está exigiendo que detenga ese flujo migratorio y lo ha estado haciendo. Lo que, insisto, es inadmisible es el trato que se les ha dispensado a los haitianos y que los estados que hoy forman, la Organización de los Estados Americanos, incluido Estados Unidos, pero todos los que vinieron a la cumbre, Pepe, que no hayan podido tocar este tema de cómo bien lo llamas tú de crisis humanitaria y decir, a ver, hay 113 mil haitianos, bueno, pues vamos a tomar cuotas por país según las posibilidades de cada país. ¿Alguna solución global, igual que decimos del COVID, que tiene que ser una solución global? Pues lo mismo, la migración está siendo, la vimos, pues hace unos años y la seguimos viendo en España, la vemos en Alemania, etcétera. Pues hay que dar solución a estas cosas de esa manera, pero no con golpes de los agentes migratorios o con detener por la fuerza a las personas que quieren ingresar, pues no vamos a ningún lado. Está jugando México a las vencidas, México y Centroamérica, está jugando con Estados Unidos. Por un lado, México le está exigiendo a Estados Unidos parar el bloqueo a Cuba. Quedó muy claro en la cubre de CELAC. Sin embargo, en el tema centroamericano, México tiene una actitud diferente. Está pidiéndole ayuda a Estados Unidos. Es un poco esquizofrénico, ¿no? Sí, algunos los han calificado, Pepe, en efecto, como un juego perverso. Me parece mejor lo que dices tú. Es una cosa esquizofrénica, absolutamente incongruente, que por un lado estés golpeando a los Estados Unidos y que por el otro lado les estés pidiendo que ellos sean los que resuelvan esto. Pero en fin, nuestra política exterior en este gobierno no ha sido tampoco como para presumir. Gracias, doctora. Gracias, como siempre. Un saludo. Cuídate mucho. Saludo para ti, Pepe, y todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx